buenos días buenos días a todos los amigos seguidores de las noticias de colón un gusto saludarlos como siempre aquí nos encontramos con un clima muy muy agradable calle que conduce de Tegucigalpa a San Pedro Sula y bueno le estoy mostrando a todos ustedes para que miren verdad que honduras no tiene nada que envidiarle a otro país honduras es bello honduras es cultura tradición honduras es clima honduras es su gente como pueden observar este amanecer a unos 20 18 grados está súper súper delicioso ahorita estamos llegando aquí a la bella ciudad de como hay agua como hay agua la ciudad de los burritos como dicen por ahí pero quería mostrarles quería mostrarles este hermoso hermoso espléndido amanecer realmente nada nada que envidiar verdad tenemos lo de nosotros y bueno hay que aprovecharlo y disfrutar de ello verdad a esas 60 personas les vuelvo y les repito estoy llegando a Comayagua ahorita aquí vamos a unos 20 kilómetros estamos en Comayagua o menos y bueno este es el amanecer merece mucho mucho admiración verdad mucho encanto para todos nosotros porque esto es un clima espectacular yo quisiera que ustedes estuvieran aquí disfrutando viendo estos valles viendo estas montañas y no tiene nombre la verdad a mí me encanta madrugar caminar por estas calles y poder disfrutar de todo esto verdad miren qué hermoso qué hermoso ya pues aquí estamos llegando al a donde aquí a la parte izquierda para que sepan aquí va a ser todavía no ha llegado verdad pero bueno aquí estamos llegando el desvío de la paz y marcala posteriormente a ello vamos a llegar a lo que es el nuevo aeropuerto Balmerol la verdad que va a empezar a funcionar que se dio un año dependiendo pues como vayan las obras así que mi gente para todos los amigos de estados unidos estados unidos que dios me los bendiga verdad me los guarde de gran forma que les pueda proveer mucho trabajo que puedan digamos ayudar a sus familiares y por supuesto nosotros pronto estaremos por Miami pronto estaremos también por Chicago así que si hay alguno por allá podemos compartir y disfrutar verdad vamos a hacer algún tipo de actividad pues bueno aquí al lado izquierdo que casi ni se mira ya casi ni se mira porque la niolina no lo permite pero bueno aquí al lado izquierdo próximamente ya estoy llegando a lo que es Balmerola les quiero les quiero mostrar por mientras vamos a ir viendo los comentarios así mismo buen día así mismo parece más bueno bueno aquí vamos un poco digamos incómodo porque vamos en el carro pero si queríamos llevarle esta mire la gente mire la gente mire mire esas imágenes mire esas imágenes la gente y yendo a trabajar aquí empieza lo que es Balmerola mire mi gente para todos aquellos los que conocen y los que no pues le llevo estas imágenes para que miren como aquí al lado derecho atolera aquí hay bastantes atolera y por como hay agua venden tamales atol todo lo que es relacionado al maíz verdad y bueno como le vuelvo y repito próximamente estaríamos por Estados Unidos Miami vamos a estar en Charlotte y también en Chicago si Dios lo permite verdad estamos aquí este río Guacerique todo aquí es Palmerola miren todo ahí a su mano izquierda Palmerola próximamente ahí están construyendo el aeropuerto y próximamente pues un año se espera que esté funcionando así que esto es Honduras así que esto es Honduras esto es Honduras deben de sentirse muy muy orgullosos muy orgullosos de esto verdad aquí está la base militar también Palmerola y ya les voy a mostrar exactamente allá por ahí por ahí es donde está la entrada para el aeropuerto aquí se mira me están llamando no sé quién será miren aquí a mano izquierda ahí aquí ahí aquí el nuevo aeropuerto que se está construyendo ese es el nuevo aeropuerto para que lo estén identificando desde allá así que mi gente vamos a ver si hay algún otro comentario por aquí saludos desde Puerto Cortés vamos a ir interactuando buenos días te veo en Nueva York Nueva York no conozco Nueva York me gustaría ir a conocer a ver vaya despacio y les aprecio mucho Ana Castillo muchas gracias por su comentario y por supuesto por su cariño verdad así que mi gente todas esas personas que van ahorita a sus trabajos que tengan un bonito día ya estamos llegando aquí a la a la ciudad de Comayagua verdad si allá está el fondo como hay agua y bueno aquí son las 6 de la mañana menos 10 minutos menos 15 minutos perdón y bueno estas son las imágenes que quería llevarles quería compartirles así que a todos que tengan un bonito día cuídense mucho y Dios me los bendiga saludos